No debe ser coincidencia que las palabras magia y amiga tengan las mismas letras pero en diferente orden. No es coincidencia que las mujeres somos de alguna manera mágicas o más exactamente. Sabemos cosas que nadie más sabe. Hacemos cosas que nadie más puede hacer que solo otras mujeres entienden o saben. Magia. ¿Y saben dónde está la magia? En la amistad. La magia son nuestras amigas. ¿Por qué? ¿Por qué sería de nosotras si nuestras amigas? Las amigas son las magas que nos ayudan a sobrevivir en este mundo tan poco hecho para nosotras. ¿Qué sería de nosotras sin ese mágico encuentro de mujeres entre ellas? Ese mágico acompañamiento de nuestras amigas, de estas compañeras de ruta que, con algo de magia, terminan alentándonos, confortándonos para seguir caminando, para seguir pensando que es posible que poco a poco lo lograremos. Decía Marcela Lagarde. ¿Qué sería de las mujeres en situaciones de crisis que son tantas? ¿Sin el aliento y el apoyo de otras mujeres? ¿No habríamos sobrevivido los avatares de la vida sin otras mujeres conocidas y desconocidas, próximas o distantes en el tiempo y en la tierra? ¿Qué habría sido de las mujeres sin el entramado? ¿De las mujeres alrededor, a un lado, detrás de una o delante, guiando el camino aguantando juntas? ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Autoría Florence Thomas